Pero yo ya le dije a Day que elija uno y el otro borro. Sí. Son 10 videos en el mes. Yo andaba haciendo 4 días nomás que tuve problemas para hacerme vivo. Pero los videos hacía casi todos los días. Yo creo que de video estoy bien. No sé si cuenta el que subí del chico ese. No sé si cuenta como video porque yo no estoy ahí. No me dijeron nada que borro, ¿no? Entonces ya no tengo que preocuparme yo. No, 10 videos nomás son. Ya me pasé. Ya te pasaste. Si hubieses guardado para el mes que viene. Bien. ¿Y el tuyo? Hola, la almoya. ¿Cómo estás? Qué carucha. Es la única que tengo. Bueno, ¿sabes si transmite mi sobri? Hola, ¿cómo estás? Se cortó el vivo. En mi oración. ¿Qué? Hola.